El Boer se coronó campeón del Germán Tomárez, tras vencer 3x1 a la Costa Caribe. Ambos equipos se volvieron a encontrar en una final, luego de que en 2013 los caribeños obtuvieran el título, pero esta vez el resultado cambió, los indios se vengaron. Era hoy o nunca, porque vos sabés que hoy ya era un séptimo juego, ya me entendí que nosotros el picheo viene un poco abotado, yo era el que estaba preparado, yo le dije yo lo voy a dar este campeonato, no sé cómo nosotros vamos a ganar. La celebración continúa en una fiesta popular en la Plaza de las Victorias.